Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando a Coaxitlán. Está Coaxitlán a unos cinco minutitos y ya vienen los cabalgantes porque va a empezar de acá, de este punto. Miren, ya están moviendo aquí los caballitos. Hoy esperamos ver a muchos cabalgantes aquí en Coaxitlán, Morelos. Miren la entrada a este pueblo. Es por primera vez que vengo a Coaxitlán. Se sale uno ahí en las huertas. Vienes por la Autopista del Sol, te sales en las huertas. Y es que vienes pues de Huitzuco para Cuernavaca, ¿no? Miren, aquí viene otro carro con la muchachada. Y miren, aquí está una capillita, San Judas. Y miren, más, más gente que viene. Aquí viene la música de viento, sí señor. Pues esto se va a poner... Bueno, señores, estamos llegando a Coaxitlán. Está muy bien pavimentada la calle, la carretera. Miren, qué bonito. Este es Coaxitlán y aquí vemos más gente de a caballo. Poco a poco están llegando los amigos de a caballo. Y esperamos que venga mucha gente del estado de Morelos, claro. Órale. Ya llegamos aquí a Coaxitlán. Es un pueblo hermoso. Dice Tilsapotla. Para la derecha, miren. Está Tilsa y es que es un pueblo... Pues este... Está cerquita Tilsa. Miren, ahí están dándole rienda al caballito Tilsa. Y vamos a llegar aquí a este pueblo llamado Coaxitlán. Se ve de la carretera porque ahí está la autopista del sol. Pero nunca había venido. Miren, tienen su escuela. Aquí la entrada muy bonita. Y ahí están, este... La muchachada, miren. Aquí está la muchachada. Y ya... Miren cuantísimos caballos en este remolque. Sí, señor. Pues ya llegamos. Coaxitlán. Morelos. Yo decir guerrero. Pero aquí estamos. Miren, está el correo de toros debajo. Ahí dice Coaxitlán. Hemos llegado a mi querido pueblo de Coaxitlán. Bueno, pues ya llegamos. Miren, aquí están algunas damas y caballeros también. Este... Cepillando, limpiando sus caballitos. Y es que miren, la gente de Morelos es la que viste las cabalgatas. Yo no sé qué seríamos sin la gente de Morelos y los cabalgantes. Miren, están haciándolos bonitos. Le están echando, miren. Había visto usted antes. No sé, como... No sé, algo que brilla. Eso. Miren, ya están llegando, ya están llegando más caballitos. Y pues ahora, miren, no sabemos esta cuadra de dónde venga. Pero son unos caballos súper hermosos. Súper hermosos. Y pues hoy van a estar participando en esta cabalgata. De aquí de... De Coaxitlán. Coaxitlán, Morelos. Ah, pues miren qué bonito caballo. A verle. Buenos días. ¿De dónde nos visitan? De aquí del pueblo. Ah, ¿de qué? ¿De Coaxitlán? Ah, de Tilsa. De Tilsa. De Tilsa. Y venemos para que se les ponga buenos. Si no venemos, no se les ponga buenos. Yo he dicho que sin los de Morelos, las cabalgatas no serían cabalgatas. No, no, claro. ¿Quién viste la de Quetzalapa? ¿La gente de Morelos? Sí. ¿Quién viste la de Huitzu? Los días más fuertes allá es cuando Morelos va. Y los días más fuertes en Tilsa es cuando Quetzalapa. Sí. Una de las más bonitas que apenas asistimos es la de Tlaki. Sí. Tlaki es la mejor de todas. Y es de Morelos. Ah, qué bueno. Caballitos, ¿qué? ¿Cuarto de Anilla? Ahí entre Aztecas, Carto de Anilla, Chile con huevo, corriente con callejeros. Bueno. Ahí está. Qué bien. Pues bueno, ya también hemos asistido allá a la de Tilsa. Sí. También muy bonita. Apenas pasó un carnaval, ¿no? Sí, apenas. Muy bien. ¿Cuántos vienen de Tilsa? Muchos, ¿no? No, varios. Varios. ¿Qué se festeja? Cada mayoría está casi. Pues aquí tradicionalmente siempre hacen todos estos últimos días por Semana Santa. Ah, por Semana Santa. Órale. Sábado de gloria y domingo. Qué bueno. Mire, pues. Sí, sí, sí. ¿Cómo debe venir un caballerango? Así como mi compa, mire. Sombrero, calentano, camisa cuadros, pantalón vaquero, cinturón piteado, botines, polainas en vez de navaja celular. Porque ahora lo que más... Ah, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Y su alazán. ¿Cómo se llama el alazán? Carnaval. Carnaval. Ah, mire, los tiene. Bueno, pues hay que tomarse el mezcalito. Ahí se va a trabar. Sí. Ahí se va a trabar. ¿Cómo se llama este caballito? No tiene nombre. Oiga, ¿con qué lo limpia? Con cepillo. No, pero ¿qué...? No, ahorita es un trapo. Pero húmedo con algo, ¿no? Oceitito quizás, para que se ponga brilloso. Con aceite. Con aceite. Hermosos caballos. Todos de Tilsa, ¿verdad? Sí. Eso, mire, pues está bien. Vamos a platicar aquí con... Hola. Buenos días. Hola, bueno. Mujer de caballo. Algo así. Sí. ¿Cómo se llama su caballito? Nene. El nene. El nene. De Tilsa. ¿Qué le han dicho? Soy de Tilsa, Potla, pero originaria de Quetzalapa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mire. Pero nos gusta la mitotería. No importa el sol, no importa el calor. No, nos importa el calor. Lo importante. Y sí. Con un mes calce nos va a quitar. Sí. Oiga, ¿y usted siempre ha sido mujer de caballo? Sí. ¿Sus papás de caballo? Sí, mi papá era el difunto Héctor Rodríguez. Ah. Y mi mamá, la maestra Catalina. ¿La maestra Cata? ¿Entonces su hermana Bianca? Bianca. Mi amiga de Inquipa. Qué bueno, sí. Hay que se quede en la iglesia mientras nos ando por nosotros. Órale. Y no más eso, chicas. Y como ustedes pueden ver, ya se están arreglando, miren. Vienen llegando de Tilsa. ¿De Tilsa? ¿Vienen llegando de Tilsa? Ah, de Tilsa, exactamente. Se dejó venir todo Tilsa, Potla, carnal. ¿Ya veníamos una grande flota? Sí, allá hay muchos de... ¿Y el caballo no dice Zapotla? Del Zapotla. Qué bueno, ya lo están arreglándole. Peinándoles, haciéndole sus trenzas, lavándole la boca. Algo chingón. Limpiándole sus zapatos. Así menos. ¿Siempre de caballo, carnal? ¿Anda? ¿Siempre de caballo? Siempre. ¿Lo traes de tus padres, tus abuelos o de ti para acá? De mi padre, de mi abuelo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el caballito? El príncipe. ¿Cuarto o azteca o qué es? Guarlate. Guarlate. Ah, barlander. ¿Es la cruza del cuarto con el frizón? Ajá. Orale. No, español con frizón. Ah, español con frizón. Qué bueno, pues. Vámonos a Arlanda y... ¿Ale, ale, 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 a empezar? Siempre los de Morelos poniéndole ejemplo en las cabalgatas. Creo que a todos los de Morelos les gusta esto del caballo. Casi la mayoría, ¿eh? Sí. Y en todas las cabalgatas que ha asistido, no pueden faltar los de Morelos. Sí. Zacatepec, Tlaki, Tilsa. ¿Y ahora ya andamos? Cojutla, Cuautla. Órale, pues, caráneos. Por aquí nos estamos viendo, ¿eh? Órale. Caballitos, miren, y, pues, las sillas, este, así, chapeadas de plata. ¿Es tu caballito? ¿Lo vas a montar, tú? Sí. ¿Te gusta siempre el caballo? ¿A quién le aprendiste este? Ahí ando con esto. Oye, ¿qué sientes cuando montas un caballo? Cuando... Sientes chico. ¿Sí, eh? Siempre que cruza la pata en la silla. ¿Qué va a sentir el maldito? No se siente bonito. Oye, caráneos, ¿tú qué vas a montar? Yo no, ni uno. Ah, ¿no? Ah, tú eres el caballarango. Ándale, sí, pero. Eso, ándale, pues. Bueno, vámonos. Ándale, pues. Aquí estamos, miren, aquí están los muchachos. Pues, sí, van bien alegres. Sí, estos de Tilsa son mis compas. Miren, ahí va otro y allá. Este... Están lejecitos. Está como a dos kilómetros. ¿Quién sabe si vaya yo a montar? Pero, miren, ya van para allá. Ya van para allá. Y esto sí es una cabalgata porque es a caballo. Mira, moro. ¿Cómo se llama el moro? ¿Eh? No sé. ¿No tiene nombre? ¿No es suyo? No. Está bonita, ¿verdad? Miren, pues ahí está. Estos de Tilsa. Creo que se vino todo el pueblo. Dejaron a Tilsa solito. Y miren, es otro morito. Y, bueno, mucha gente de Tilsa que va entrando a la cabalga también. Otro moro. Bueno, pues miren aquí. Ya vamos rumbo a Cuachitlán. Aquí viene la música, la banda. La banda de Viendo. Y, pues, estos caballeros, ya te necesito tardes, señores. Pero, pues, lo importante es que ya vamos para Cuachi. Sí. En pleno estalazo, no importa. Lo importante, pues, es ir bailando. ¿Ya se cansó? Parale, pues, parale a bailar. Ey, 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 ey. Ey, ey. ¿De dónde son? Ah, con razón. ¿Ya se cansaron? Parale. Pues aquí vienen las muchachas que también. Y aquí están los de caballo. Es una buena cabalgata. Una muy alegre cabalgata. Sábado de gloria. Es donde muchos ya se fueron a los balnearios, a las albercas. Pero, pero hoy, este día, otros también ocupamos el día para esto. Para las cabalgatas. Miren. 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 Ahí está, miren. Ahí está, ahí está. Eso es todo. Hay que ir bailando Hay que ir gozando, disfrutando Hoy Las chicas solo quieren divertirse Miren, casi la mayoría son mujeres de acá Y los señores, los muchachos Esos son los de acá Los señores, pues ¿Qué les parece esta Nutrida y bonita cabalgata? Aquí ya más o menos van unos Pues ¿Qué les gusta? 4, 8 Unos 30 caballos Más aparte de los que vienen por ahí ¿De dónde eres? ¿Aquí de Cuachi? ¿Cuachi plan? ¿Por qué te gusta el caballo, Fernando? ¿Por qué te gusta el caballo? Mejor los videojuegos, ¿no? Esa, güey Oye, ¿cómo se llama tu caballo? ¿Cómo se llama tu caballo? ¿No tiene nombre? El galo ¡El galo! ¡El galo! ¡Órale! Bueno, pues aquí también, miren El don Mando de su caballito ¿Cómo está, don? ¿Ya? ¿También de Cuachi? ¿De Cuachi plan? ¡Órale! Ahí está en su caballito Bueno, miren Aquí vienen los cabalgantes Yo nunca había venido a esta cabalgata Aquí de Cuachi plan que al parecer Pues ya tiene varios años Y miren qué chula de caballos, miren Hermosos los caballos Y es que a la gente le encanta Más estos de Morelos Cómo les gusta pasear Bañarse Y también los caballos Esto ¡Ay, miren nomás! ¡Abusado! Bueno, son caballos muy alegres Con mucho brillo Y aquí vienen, miren Echándose su cervecita Echándose su mezcal ¡Eso, salud! Miren Qué bueno, ¿no? Los muchachos Y aquí también les viene Ah, una chula Oiga, esta cabalgata ¿Se hace cada año? Cada año Cada año ¿Ya tiene algunos años? Dos, tres, cuatro años Cuatro, es la cuarta Es la cuarta cabalgata ¡Órale! Bueno, pues ya Otro dato que tenemos Es la cuarta cabalgata Y los señores ahí ¡Oh divino maguey! ¡Oh divino sustento! ¿Qué estás haciendo afuera? ¡Vamos para adentro! ¡Eso! Ahí está chingada Bueno, y miren Aquí están Los muchachos Que vienen a la camioneta Repartiendo botes Aguas Para los cabalgantes Y sí, o sea Los atienen Para los cabalgantes Es de agrapa Es de agrapa El botecito, ¿verdad? Sí Qué bueno Así los está atendiendo Cuachitlán Que es el comisario Es el comité De la cabalgata ¿Eh? El ayudante Ah, el ayudante Qué bueno Bienvenidos Sí, gracias Pues órale Porque mis cabalgantes Se me están deshidratando Pues qué bien, ¿eh? Qué bien que Que los atiendan bien Porque Pues no viene uno a eso Pero Siempre que una cervecita Bien fría Te cae De perlas De maravilla Señores Y aquí ya se viene Engrosando más La cabalgata Miren Allá vemos A más gente De Cuachitlán Aquellos, miren Y ellos Engrosan más Suman más Pues ahí está Qué bonito La cabalgata Aquí está De esa De Cuachitlán Aquí es la cuarta Aquí es la cuarta Bueno amigos Pues ya venimos Llegando a Cuachitlán Venimos acá La gente de Cuachitlán Que nos han invitado Un mezcalito Una cerveza Que vienen bailando Al ritmo de la música La música Aquí de Cuachitlán Señores Pues esto es Alegría Esto es Cada quien lo festeja Como quiere y como puede Están en su pueblo Son de Cuachitlán ¿Ustedes son de Cuachitlán todos? Sí ¿Viven aquí no, verdad? No No, viven allá Exactamente Por allá y por allá Sí, claro Y siempre pues Este pueblito Yo lo hacía Muy insignificante Se ve la carretera Cuachitlán Una cosita Nada Pero Es grande Cuachitlán ¿No? Sí ¿Qué tanto aman a Cuachitlán? ¿Qué tanto aman a Cuachitlán? Como dijeron al spot Rinconcito que me armadoras Cuachitlán Eso es para mí Cuachitlán, Morelos De aquí cerquita Del estado de Guerrero Bueno, pues Sí No hay palabra para definir No hay Lo que siento por Cuachitlán Sí Es que fíjate que yo he dicho siempre Yo también soy de una cuadrillita Muy pequeñita Pandito Que siempre Aunque tu pueblo Es el más insignificante Pero Pero es tuyo, ¿no? Sí, claro Qué bueno Siempre Siempre Donde quiera que vayamos Siempre en el corazón Claro ¿Qué relación tienen con los de Tilsa? Ah, es muy buena Sí, ¿verdad? Sí Tilsa siempre haciendo acta de presencia Y también Cuachitlán Y qué se festeja el día de hoy ¿Qué festeja? Hoy es el día de Semana Santa Sí Es el Semano de Lore La fiesta que es la mejor Aquí en Cuachitlán Y va a ver todo Sí, así es Ahorita es el toro de once Y en la tarde es los toros y el baile ¿Dónde estás? En los Estados Unidos Sí Sí ¿Dónde vive allá? ¿Dónde vive allá? En Chicago ¿Dónde? En Guaquín En Jaila Park En Monde En Beach Park ¿Eh? En Beach Park Ah, en Beach Park ¡Órale! Pues ahí está Y ellas son Todos los norteños Son los que engrandecen Estas fiestas Aquí en nuestro pueblo ¿Verdad? ¡Órale! Saludos En Beach Park En Illinois Ni modo De la que se pierden ¡Órale! Pues aquí seguimos Miren Haciendo acta de presencia Un escalito ¡Salud! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!